El coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que se escuchará a instituciones bancarias, financieras, inversionistas, cámaras y ciudadanos antes de sacar la iniciativa sobre la disminución y eliminación de comisiones en instituciones bancarias y financieras. Al acudir a una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre la agenda legislativa, informó que este jueves se presentó la iniciativa que fue turnada a las comisiones de estudios legislativos según TAI de Hacienda y Crédito Público. Precisó que se decidió escuchar a las instituciones financieras porque están nerviosas, aunque no debería ser así porque se hizo un estudio de derecho comparado demostrando que en México se cobran más comisiones que en otras partes del mundo. Se busca que se automoderen, autoregulino hacerlo por la vía legislativa, aclaró.abundo que decidieron abrir un compás de espera y escuchar a organizaciones de ciudadanos, cuentavientes e instituciones financieras porque tienen derecho a ser escuchadas. Destacó la importancia de revisar este tema porque los cuentavientes o usuarios de la banca deben ser tratarlos como se hacen otros países en el tema de comisiones e intereses. Recordó que también se presentó una iniciativa respecto a la cannabis, que es una ley con 75 artículos que regulará no solo el consumo sino también el transporte, el cultivo, vamos a tratar de regularla, es una iniciativa de ley, apenas vamos a escuchar opiniones y vamos a intentar sacarla antes de diciembre. Agregó que es una ley importante y falta algo de sanciones, pero esperamos en los próximos días tenerla. Finanzas WeWork, mucho más que una oficina sociedad llama y me a seguir con evaluación política busca morena en el Senado que bancos no cobren comisiones. ¡Suscríbete al canal!